Es evidente que Andalucía ha avanzado en estos años de gobierno socialista y Andalucía ha avanzado mucho en educación, en sanidad, en servicios públicos, en dependencia, en bienestar social, en empleo. Entonces yo lo que pediría a los ciudadanos que para seguir avanzando, que quedan muchas cosas por hacer, tenemos mucho trabajo por delante y que para seguir avanzando, pues que opten otra vez por el Partido Socialista, que opten por Susana Díaz como presidenta de la Junta, porque, como digo, tenemos que seguir avanzando en todas las políticas, sobre todo en las políticas que van dirigidas a las personas, que son las políticas que nos representan.